Trabajamos con historia de él. Trabajamos con desarrollo de habilidades. Otro terapeuta se encarga del desarrollo de habilidades. Es por eso. No sé hablar. Necesito comunicarme asertivamente. Necesito aprender a relacionarme asertivamente. Necesito manejar problemas. Necesito aprender a resolver problemas, a identificar redes de apoyo, a darme cuenta que no estoy solo, a identificar mis pares también, grupos de ayuda mutua, en muchos casos. Y ese tipo de habilidades para la vida, para manejo emocional. ¿Cómo me autorregulo? Si yo creí que el enojo era hereditario. Falso. Fue un aprendizaje. Y necesitó aprender también a través de distintas técnicas el cómo regular mis emociones. Cómo aprender a sentir tristeza, cómo aprender a sentir enojo o amor o alegría o cualquiera de las emociones. Pero no me va a pasar nada por sentir. Exacto. Y es parte del desarrollo de habilidades.